amigos saluditos saluditos vamos a ver qué trae esta caja vamos a ver si son monedas nuevas o monedas ya circuladas así es que vamos a abrirla y espero que sean monedas circuladas pueden ser también monedas nuevas pero en las monedas circuladas encuentras como una mayoría de errores o de variaciones esperemos que si salga a ver listos listos yo estoy esperando a ver a sale compañeros por favor que salgan monedas circuladas circuladas este porque en las circuladas como que me han salido un poquito más de errores vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué contiene esta caja de 500 y contiene una gran variante de piezas si son circuladas si son circuladas repito son 500 dólares en monedas circuladas y vamos a ver si nos salen algunos errores algunas variantes y algunas piezas muy buenas en esta caja mira nada más que chulada así se ven 500 dólares en rollos de 10 dólares cada uno y vamos a agarrar uno al azar para ver si nos toca por ahí alguna alguna por fuera vemos aquí está una una de estas piezas a ver vamos a ver esto una pieza es lumis es de la compañía lumis y vemos que aquí están algunas piezas así es que vamos a buscar algunos error sotes en algunas monedas y vámonos a la cacería en lo que viene siendo en youtube en media hora estaremos haciendo una cacería en mi canal de youtube vamos a abrir algunos rollos así es que si no si quieren ustedes ver eso quieren ver a ver si nos salió alguna alguna algún error alguna variante a pues por allá los espero también puede salir plata a ver si nos sale alguna de plata y nos vamos para allá compañeros a ver que salen esta chulada de rollos miren todos son a literalmente de la compañía lumis y hay variante allí de piezas miren son rollos circulados pero pues aquí hay mucha probabilidad que nos salgan algunos errores no solamente las w sino también errores hay que nos vemos en youtube en media hora compañeros